Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Trenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Una mujer denunció este miércoles que fue víctima de abuso por parte de agentes de la DGZ en San Francisco de Macorís. Yanira Roque Minaya narra que su hijo Francisco Alejandro fue detenido y al reclamarle la acción estos la agredieron sin mediar palabras. Agrega que procederá judicialmente por la agresión recibida considerando la acción como excesiva. Mi hijo me llamó y me dijo que fuera a llevarle el casco. Entonces cuando yo llegué en el pavimento encontré como 10 cuestiones a mí encima de él. Yo le estoy diciendo que no me lo maltraten porque yo llegué, que me atendieran, que me prestaran atención, ellos le estaban agrediendo. Me le tenía en la cabeza el teniente, me le tenía en la cabeza metida así forzándolo. La policía informó este miércoles el apresamiento de varios hombres implicados en el robo de bombas de riego en el municipio de Villarriba, provincia de Duarte. Los detenidos fueron identificados como los hermanos Agripino Ortiz Estrella y Orlando Ortiz Estrella. Señalados como los responsables de sus traes, bombas y turbinas de las orillas de los ríos, arroyos y canales, ambos residentes en el sector Barrio David de Villarriba. Además resultó detenido Pedro Antonio Sirí Paulino, propietario de un taller en Gima Abajo La Vega, quien realizó la entrega voluntaria de varias bombas y turbinas, que según éste se las llevaron los hermanos Ortiz para que las vendiera. Yo me hallé eso bajo un octavo de la urea en el puente de la regla, en el puente de la regla, y yo como yo veía eso ahí, que el octavo se saca la hoja y yo veía eso ahí. Yo sé que eso es eso y se hacía cuarto, yo me dijeron que me hallan allá vendiendo desde ahí. Los ladrones están presos, no queremos los jueces, los ladrones, porque los ladrones van a tener que pagar, para pegar todo, van a estar robando todo, ¿sabes? Los ladrones van a tener que pagar, para pegar todo, van a tener que pagar, para pegar todo, van a tener que pagar todo, van a tener que pagar todo. En el plano nacional, miembros del Departamento de Investigación de Falsificaciones, adscrito a la Dirección Central de Investigaciones y Cris, procedieron a ejecutar las órdenes de allanamiento dictadas por los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, en violación a la Ley 20.00 sobre la propiedad intelectual. Estos allanamientos se ejecutaron en diversas casas comerciales del Distrito Nacional, en los mismos se ocuparon 1.764 franelas, 287 gorras, 351 vestidos para niñas, 1.457 conjuntos, chaqueta y pantalón, y 71 pantalones, todos estos presumiblemente falsificados. Finalizamos con la diputada Lucía Medina, quien en un video que circula en las redes sociales, se observa a la representante por la provincia de San Juan de la Maguana, del Partido de la Liberación Dominicana, diciendo que les trajo las verdaderas habichuelas con dulce. En el video se observa a la congresista desde un vehículo, diciendo que les llevó, además de las habichuelas, los ingredientes para realizar este postre típico de la cuaresma dominicana, pero sin embargo los llama a que compren las batatas. Hoy yo le traje la verdadera habichuelas con dulce, que se hace con habichuelas, se hace con azúcar, se hace con leche, se le pone su galleta, se le echa canela y se le echa pasa. Ustedes compren la batata. Perfecto. Así que, gracias por esperarme. Háganlo en orden, que ahí hay para todo el mundo. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.